La pregunta dice lo siguiente Si cuando yo tenía 10 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad ¿Cuántos años va a tener ella cuando yo tenga 50? 45, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Wallace da Silva Y bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión me encuentro aquí afuera del colegio Vicente Rocafuerte Vamos a hacer unas cuantas preguntitas capciosas Para ver qué tan pilas es la gente Y de obsequio para el ganador es Un audiocast completamente nuevo Claro que sí, no me encuentro solo porque estoy rodeado de todos los vicentinos ¿Dónde están los vicentinos? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Kevin Alcibar ¿Te llamas bien Kevin Alcibar? No, Kevin Alcibar ¿Cuántos años tienes Kevin? Este, 15 ¿En qué curso estás Kevin? En el primero de bachillerato ¿Cómo se llama tu profesor? Tengo alguno El juego consiste en lo siguiente Tienes tres preguntas para ganarte un audiocast completamente nuevo Si respondes las tres correctamente, entonces te lo ganas Pero si fallas en al menos una Estás completamente eliminado La primera pregunta dice lo siguiente ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco ¡Bien! Perfecto, perfecto Estás bien pila, muy bien ¿De qué color es la caja negra de un avión? Negra ¡Respuesta incorrecta! La respuesta La caja negra de un avión es color naranja Antes de continuar me gustaría que te suscribieras aquí a mi canal Para que estés enterado sobre más videos como este Y no olvides activar la campanita Para que YouTube te notifique al momento que subo un nuevo video Y estamos aquí con otro estudiante del Vicente Rocafuerte ¿Cómo te llamas brother? Julio ¿Julio qué? Ortiz ¿Cuántos años tienes Julio? 18 La primera pregunta dice lo siguiente Si tengo tres limones en una canasta y tomo dos ¿Cuántos limones tengo? Tomo dos ¿Cuántos limones tengo en una canasta? Tomo dos Tres ¿Por qué razón? Porque los tomaste, no los sacaste ¡Perfecto! Correctamente ha respondido la primera pregunta Felicidades La siguiente pregunta dice así Hay un anciano enfermo que nació en Perú pero vive en Ecuador ¿En qué país lo entierran? En donde murió ¿Dónde murió? Pero el anciano todavía está enfermo No ha muerto todavía ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fa un calicero! ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 15 15 años y mira ve Me pasa en tamaño, si te das cuenta ¿En qué colegio estudias? ¿Por qué tú no eres el Vicente Rocafuerte? Yo soy del Adolfo ¿De la Guirrabat? Esa vez, tú pareces de la Guirrabat ¿Y por qué? Una doble A parece que hay aquí ¿Se dan cuenta? Es que es una imitación, una copia Una copia barata de la Guirrabat Sí, más o menos ¿Quieres ganarte el audio cast? A ver, ábrelo Ábrelo, pálpalo Siéntelo en tus manos Huélelo, a qué huele Siéntelo, a qué sabe también Huele, huele al nuevo Si tienes 12 gatos y se te mueren todos menos 2 ¿Cuántos te quedan? Dos ¿Por qué razón te quedan dos? Tengo 12 gatos y se me murieron todos Si se te mueren todos menos 2, ¿cuántos te quedan? No, pues si se murieron todos ¿Cuántos te quedan? Se murieron todos ¿Cuántos quedan? Cero Cero Y la respuesta es incorrecta ¿Por qué? Te quedan dos Y estoy aquí con otro participante ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hermen Alvarado ¿Perdón? Hermen Alvarado Hermen Alvarado ¿Qué curso estás? Estás demasiado chiquito ¿Qué curso? Noveno C Noveno C Se ríen los amigos ¿Cómo le llaman en China a un ascensor? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Desafortunadamente no alcanzaste a responder Estamos con otro amigo ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Carlos me llamo Carlos ¿En qué curso estás, Carlos? En décimo En décimo ¿Qué se siente pertenecer a esta noble institución, Vicente Rocafuerte? Siente muy orgulloso estar en esta institución Chévere La primera pregunta dice así ¿Cómo le llaman a una mujer en Egipto? No sé ¿No sabes? ¿Le llaman por su nombre? Ok, estamos aquí con otra amiga ¿Cuál es su nombre? Camila ¿Camila qué? León ¿Cuántos años tiene? Catorce ¿En qué curso está? Noveno ¿Es inteligente? Más o menos ¿Estás segura? Sí ¿Lo estás dudando? No Vamos a probar si realmente es inteligente La pregunta dice lo siguiente, mi estimada Camila Si el papá de María tiene cinco hijas Una es Lala, Lele, Lili, Lolo ¿Cuál falta? María María, correcto Perfecto Oye, esto es bien pila En la primera pregunta salió triunfadora Vamos a ver la segunda Si siembras un árbol de sandías en la costa y otro en la sierra ¿Cuál de los dos madura primero dependiendo del clima? Dependiendo del clima Sería... Están así Sería más... Un poco más... Se maduraría más en la sierra que en la costa ¿Por qué razón? Porque la sandía no se maduraría el tiempo del clima que está aquí en la costa porque es muy caluroso y todo Y la sierra es un poco más liviana Incorrecta María No sé María María, perdón Camila ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la sandía no se dan en árboles, se dan en plantas rastreras ¡Qué mensa! Póngale cero ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alexis ¿Alexis qué? Alexis Mera Alexis de la Cruz Y la pregunta dice así ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? Dos ¿Dos? La respuesta es incorrecta ¿Sabes por qué? Por Porque no fue Moisés, fue Noé Ásia Ásia Bueno, le mando un saludo a todos mis compañeros del sexto curso, a Contabilidad ¿A todos los ñengosos también del sexto curso? Claro, pues sí ¿Si hay ñengosos ahí? Uy, hartísimo Si tengo tres peces en una pecera y si me mueren dos, ¿cuántos peces me quedan en la pecera? Los tres, pues sí, se quedan muertos en la pecera ¡Correcto! He respondido bien, mi estimado Víctor La segunda pregunta dice así Si un avión se estrella justo en la frontera entre Ecuador y Venezuela, ¿qué país entierra a los muertos? Ninguno ¿Por qué? Porque se estrelló en la frontera ¿Y ahí? ¿Pero hoy no se puede estrellar un avión en una frontera? No, pero depende si el avión de qué país es, pues ¿Pero es de Estados Unidos el avión? Ya, pues lo entierran en Estados Unidos, pues sí es de Estados Unidos el avión La respuesta es incorrecta Porque Ecuador no limita con Venezuela, primeramente No se topan los dos países ¿De qué tal? ¿Cómo te llamas? Cristian, Cristian ¿Cristian qué? Homero Simpson ¿Homero Simpson? ¿Por qué le dicen Homero Simpson? No sé, no sé Vas conduciendo un autobús Y el autobús va vacío En la primera parada se suben 10 personas En la segunda parada se bajan esas 10 personas Y en la tercera parada se suben 30 ¿Cuántos años tiene el conductor? Mi edad, mi edad, 14 14, no Correcto, muy bien Ha pasado, ha pasado la primera, la primera pregunta Pero faltan dos todavía ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? No fue Moisés, fue en 9 Muy bien, perfecto, perfecto Ha estado pila en esta ocasión, estás súper pila ¿En qué año estás tú? En décimo ¿Cuál es tu profesor? Tutor, el Ciro Mora ¿Mora? Bueno, hay que decirle al señor Mora que la verdad está haciendo un buen trabajo Porque los está poniendo bien pilas a los muchachos La pregunta dice lo siguiente Si cuando yo tenía 10 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad ¿Cuántos años va a tener ella cuando yo tenga 50? 45, ¿no? 45 Correcto, bien Felicidades, felicidades, te has ganado aquí el Audiocast Y esas fueron las preguntas aquí en el colegio Vicente Rocafuerte La verdad solamente hubo un solo ganador del Audiocast Bueno, esperemos que en el próximo video, en la próxima ocasión Vayan a ver muchos más ganadores Como ya saben, hagan el amor y no la guerra Yo soy Guala Zasilva y nos vemos en un próximo video E3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias.